chicos chicas a todos yo soy cornes de estados y esto aquí es minecraft hoy os traigo curiosidades de la remolacha la remolacha es esa comida que salió en la 1.9 recordad que si llegamos hoy a 1000 likes mañana os traigo más curiosidades de otro objeto que salió en la 1.9 de acuerdo bien vamos vamos a comenzar la preciosa remolacha bueno la remolacha sólo tiene un crafteo de acuerdo que sería este que sería todo remolacha y un cuenco que nos va a dar pues un estofado de remolacha el estofado nos va a rellenar cuatro muslitos vale de todas formas la remolacha porque si te va a rellenar entre un muslito y dos dependiendo hay un porcentaje vale me parece excesivamente caro sinceramente no es broma porque esto equivale realmente a seis muslitos pero realmente te rellena cuatro de acuerdo entonces es un poco timo no pero bueno siempre es mejor ir de cuatro en cuatro y de uno de uno también es la rapidez no de dependiendo bien vamos con el siguiente punto la remolacha donde la podemos encontrar la podemos encontrar como espíritu siendo ahora mismo en aldeas eso sí en aldeas es muy poco probable conseguirlas sale un porcentaje muy pequeño pero en las aldeas en general del mundo normal también nos va a salir en los cofres de las minas vale nos pueden salir las semillas de remolacha también nos pueden salir en los cofres de los espacios las semillas de remolacha también pueden salir en las fortalezas del nether las semillas de la remolacha de acuerdo y también pueden salir en las ciudades de lente vale en las semillas de remolacha en los cofres de acuerdo en todos esos puntos podemos encontrar semillas de remolacha pero recordad que en todos esos puntos incluidos las aldeas es la probabilidad es muy baja no es como la zanahoria y la patata que la pueden dropear los zombies en este caso los zombies nunca van a dropear remolacha de acuerdo siempre lo pegarán el hierro la patata la zanahoria u otros objetos no pero nunca remolacha bien eso por ahí siguiente punto a un cerdo vale si venimos con remolacha nos va a seguir de acuerdo como estáis viendo van a venir detrás si se las damos de comer se van a parear igual con las zanahorias para exactamente el mismo efecto de acuerdo como si fuera una zanahoria y luego aparte con las gallinas vamos a poder darles de comer semillas de remolacha sin ningún problema como estáis viendo se van a parear y van a dar ahí un bebé como estáis viendo muy fácil vale más con curiosidades de la semilla de remolacha bueno es un poco molesto cultivarla por lo que he estado leyendo porque hay una probabilidad de cuando yo rompa la remolacha me dé sólo uno te va a dar entre 1 y 15 o sea es un poco absurdo no pero puede que me dé sólo uno entonces ahora mismo cultivados hay 79 serían 80 si tuviéramos está aquí pero son 79 vamos a ver de 79 cuántos podemos sacar vale vale acabo de romper acabo de romper 3 dejad que los voy a plantar el nuevo porque si no no podemos hacer bien el este el experimento para sacar bien la curiosidad bien pero ahí estamos habíamos puesto 79 vale lo suyo sacar más de 79 vale para que todo eso haya salido correctamente también me ha llevado esto bien bueno como estáis viendo hemos podido sacar dos stack y medio de semillas pero como podéis comprobar y ya ya se lo explicado antes sólo hemos sacado 64 de remolacha más 16 en otras palabras hemos sacado 80 de remolacha de 79 que teníamos en total vale es decir que nos hará una sola remolacha y un poquito más de acuerdo y luego de semillas hemos sacado bastantes más vale o sea el doble bastante bastante más no es bueno por aquí está esa pequeña curiosidad tenéis que tener en cuenta cambiemos perfecto y bueno esto serían todas las curiosidades que trae la remolacha para los usos las comidas que tengáis un poquito todo en cuenta donde la podéis encontrar y con la cultiveis el programilla que tiene que es un poco como el trigo que está muy poquito trigo de acuerdo no es como las zanahorias afrotas no y nada eso ha sido todo si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete y recordar vamos a por los mil likes para que mañana saque otro vídeo de curiosidades sobre otro objeto de la 1.9 me lo podéis dejar en comentarios si queréis algún ítem específico algún animal específico o lo que queráis referente a la 1.9 dicho esto nos vemos en el próximo vídeo y por curiosidad si no lo sabíais los al los zombies los zombies esto tiene nada que ver con remolachas pero aquí está aquí están los aldeanos zombies ahora visten ropa dicho esto nos vemos en el próximo vídeo hasta luego